Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca japonesa Honda, porque Honda apunta a los cielos con este vehículo volador híbrido EVTOL y bueno, con este taxi volador eléctrico e híbrido, la marca japonesa Honda quiere crear un ecosistema de movilidad que permita hacer viajes combinando automóvil y avión y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en los recientes años se está observando como la gran mayoría de los fabricantes automovilísticos se están apuntando por una movilidad eléctrica para el corto y medio plazo, sin embargo, más a largo plazo parece que parece existir otra carrera en marcha en la que todos parecen participar, se habla precisamente de los vehículos voladores, en la que firmas del mundo de la automoción tales como la surcoreana Hyundai, las alemanas Porsche y Audi, así como también la británica Rolls Royce ya mostraron intereses, ya mostraron interesantes proyectos con socios de los más expertos en el mundo de la movilidad o de la aviación ahora es la japonesa Honda la que se apunta a esta competencia y muestra su propio proyecto se trata de un vehículo volador tipo EVTOL que se diferencia de los otros no solamente por funcionar con mecánica híbrida sino también porque puede hacerlo en conexión con automóviles, en este caso vehículos terrestres para completar los viajes sin ninguna preocupación como su propio nombre lo indica, este Honda EVTOL es un vehículo de aterrizaje y despegue vertical aunque la firma automotriz japonesa sigue etiquetándolo como un avión que funciona con energía eléctrica para hacer funcionar sus ocho hélices y sus dos profulsores para el vuelo ya en el cielo sin embargo también posee una turbina de gas como generador para extender la autonomía del vehículo que mientras circula carga sus baterías Honda señala esta decisión de que sea un híbrido o eléctrico de rango L extendido por las limitaciones de este tipo de vehículos que van a tener a nivel de autonomía cuando estén funcionando y que van a hacer que solo puedan funcionar como medio de transporte urbano sin embargo con este modelo Honda dice que podrá tener como autonomía hasta 400 kilómetros un alcance que como en el video que está junto a este artículo noticioso el mismo señala que va a permitir viajes de una ciudad a otra bueno, esta idea se suma también a otra de lo más interesante y es incorporar a este vehículo EVTOL a un ecosistema de movilidad que permita realizar viajes utilizando diferentes vehículos como automóviles para completar todo el trayecto así por ejemplo un pasajero podría salir de su casa en un automóvil de la marca Honda que le lleve hasta la pista de aterrizaje del EVTOL realice el vuelo en este mismo vehículo y cuando aterrice en su ciudad de destino haya otro vehículo esperándolo para llevarlo al punto al que quisiera llegar Honda también dice que sería una idea ideal para clientes que trabajen en una ciudad pero vivan también en el campo por supuesto llevar esta idea a la práctica va a necesitar algún tiempo por ejemplo perfeccionando la coordinación del sistema autónomo que va a hacer funcionar a este vehículo tipo EVTOL antes de finalizar con la regulación de esta clase de vuelos lo que resulta mucho más complicado que llevar a un buen puerto un viaje por vía terrestre por ahora se sabe que Honda va a poner en el aire su modelo conceptual en el año 1023 y si sus avances y las regulaciones a diferentes niveles hacen este tipo de vuelos viables y sobre todo rentables Honda estudiará para el año 1025 su venta para comenzar a trazar rutas posiblemente a partir del año 1030 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao